hola en este vídeo vamos a programar lo necesario para que el usuario pueda hacer búsquedas de acuerdo a un texto por coincidencia o patrón para eso he integrado en esta zona una caja de texto que tiene por nombre tx buscar y un botón que tiene por nombre b buscar a esta caja le vamos a ampliar un poco su tamaño solo para que coincida visualmente entonces iremos a la propiedad multi line y la pondremos en verdadero esto también nos ayuda a si necesitamos que en algún campo se tenga o se pueda escribir más de un renglón entonces vamos a ampliarle su tamaño como les comento será únicamente para para la vista no necesariamente escribiremos más de un renglón bueno como haremos esta búsqueda vamos a ir al dataset que tenemos en esta parte en el explorador de soluciones vamos a abrirlo y vamos a buscar la tabla de productos que es en la que estamos haciendo esa búsqueda aquí la tenemos vamos a ir a esta zona de que es donde está el select o la consulta de llenado de origen vamos a darle botón derecho y vamos a agregar una nueva consulta será de instrucciones sql si que nos devuelva una fila si y aquí ya tenemos por medio del asistente programada ya más de la mitad de la de la sentencia la vamos a separar para que sea un poco más clara entonces nos restará a nosotros escribir el web que viene siendo la condición las tres instrucciones que vemos aquí es seleccionar qué campos quiero que aparezcan de regreso o qué datos necesito de regreso de cuál tabla from y cuál es la condición la condición sería que vamos a buscar la descripción es es decir por el nombre del producto entonces pondremos descripción bueno vamos a abrir un paréntesis pondremos descripción tal cual se llama acá y le diremos que sea no igual si no le pondremos el modificador like que es para que nos busque una coincidencia y no un dato exacto bueno entonces el like le seguirá un signo de interrogación puesto que no sabe de momento qué es lo que se está buscando entonces ese signo de interrogación será sustituido por un dato que será mandado desde el código más un comodín que nos ayudará a completar esa coincidencia el comodín será entre comillas simples y el signo de comilla perdón entre comillas simples y será el signo de porcentaje entonces cerramos ya el paréntesis y con esto quedaría completa nuestra consulta le daremos siguiente ahora le pondremos un nombre le pueden cambiar completamente este nombre yo le pondré fill by llenado por descripción o nombre para que sea más corto le voy a poner fill by nombre entonces le daremos siguiente y ya nos hizo una prevaloración y nos hace que están bien las tres instrucciones entonces daremos finalizar ya está aquí ya nos agregó nuestra nueva consulta fill by nombre grabamos el dataset regresamos al diseño entonces donde haremos bueno en el evento de cambio de la caja de texto le daremos doble clic y la programaremos primero verificaremos que la caja no esté vacía si px buscar es igual a nada entonces y una vez agregaremos un else si tx buscar punto text es igual a nada entonces nos quedamos con la sentencia select original que es la de arriba y donde la tenemos pues bueno precisamente dentro del procedimiento actualiza que habíamos separado antes simplemente es esa línea tenemos aquí lo estamos mandando llamar al momento de cargar el formulario y lo estoy buscando aquí está actualiza es lo mismo que copiar esa línea ahí pero como ya la tenemos bueno vamos a mandar llamar el procedimiento nada más actualiza eso hará que si no hay nada escrito aparezca la lista original pero si si se escribió algo aquí es donde mandaremos llamar la sentencia SQL que acabamos de hacer aquí si nos llevamos la línea completa la de fil original y la pegaremos en el else le haremos las modificaciones pertinentes este ya no será la fil original sino fil by nombre que es como yo le puse a esa consulta y si recordamos el signo de interrogación bueno tendríamos que mandarle el parámetro de que es lo que buscará o que es lo que comparará entonces sería coma y lo tenemos en tx buscar punto text ya está esto sería lo único que tendríamos que hacer como funcionaría bueno vamos a correr voy a verlo tengo aquí mis productos y va a funcionar cuando yo empiece a escribir por ejemplo si escribo la letra A que no tengo nada que empiece con la A si escribo la B tengo tres tres productos que empiezan con la B si sigo escribiendo bueno irá haciendo la reducción o el filtrado con más precisión ahí así es como funcionará si si borro regresa al total de los de los registros que nos muestra así funcionaría ya esta búsqueda así de simple tal cual lo vemos aquí ok como como funcionará esta búsqueda bueno si mi tabla es muy grande y el equipo donde está corriendo no es de lo más poderoso este tipo de consulta que es muy práctica incluso puede decir que vistosa puede no ser lo más adecuado ya que al filtrar por cada letra que se escribe puede empezar a apreciarse una lentitud que lo haga inoperante entonces tendrían que decidir en un momento dado si esta este tipo de búsqueda ya no es la adecuada para para su tabla entonces cuál sería la situación alterna bueno para eso está el botón que no lo hemos tocado todavía cerramos aquí regresamos al botón entonces vamos a programar el botón cómo funcionaría el botón bueno tal cual exactamente como lo tenemos aquí lo copiamos al botón en su evento click sin hacerle siquiera ningún cambio entonces qué tendríamos que hacer además bueno no pueden coexistir para que haga un buen funcionamiento los dos entonces por el momento vamos a a poner en comentario el primero que hicimos el de búsqueda por letra y sólo dejaremos este cómo funcionaría vamos a darle una prueba aquí escribimos igual por ejemplo si escribo la B no hará todavía nada hasta que presione el botón entonces ya me hará una búsqueda pero esto permitirá también que no se entretenga letra por letra sino la parte que yo que yo escriba si hasta que yo pulse el botón me hará el filtrado que yo necesito ya si lo borro y le doy nuevamente regresa a su a su filtrado normal que incluye a todos si decidiéramos dejar por ejemplo la segunda opción que puede ser más eficiente en una en una tabla muy grande en equipos más lentos si quisiéramos que al momento de borrar se regrese podríamos dejar activo este if solamente con la opción actualiza activa vamos a hacerlo y ver si nos funciona así dejando fuera el else y el filtrado por letra vamos a verlo entonces yo escribo hago la búsqueda me pone estos dos y si borro la caja bueno se regresa automáticamente a todos sin necesidad de pulsar el botón buscar este tipo de búsqueda se puede agregar a todos los demás formularios que compongan su aplicación por último haríamos los bloqueos necesarios para que no interfiera esto que acabamos de agregar entonces iremos a los procedimientos de bloqueo y desbloqueo y entonces agregaríamos el tx buscar punto en ablet igual a falso en bloquea y en verdadero en desbloquea en tblock verdadero también sería el botón buscar punto en ablet igual a falso botón buscar punto en ablet igual a true de paso también nos ha hecho falta bloquear el navegador este que tenemos entonces lo bloquearemos su nombre es productos binding source también de una vez lo bloquearemos entonces es productos binding navigator punto en ablet igual a falso en bloquea y productos binding navigator punto enable igual a true entonces al momento de dar nuevo ya quedarían bloqueados o podrían también ponerle visible y desaparecerlo ya será decisión de de cada uno de ustedes bueno aquí terminaríamos con este vídeo hasta luego